Dos grandes, pero grandes actores argentinos vienen a presentar su nueva película. Son Ricardo Darín Leonardo Sbaraglia. ¿Y? No puedo creer. No lo dejaban entrar. ¿Qué fue cuando? No se puede creer. ¿Lo hicieron o no? No. Lo hicieron a propósito. No, no, ¿qué a propósito? Se trabó. Se trabó la puerta. Casi nos come la tecnología. Sí, vale, por favor. Oíme, oíme. ¿La trabaste vos? ¿Cómo voy a trabar la puerta? ¿Se trabó la puerta, chicos, ahí atrás? No, no, ya se fueron todos. Están todos en terapia intensiva. Porque se imaginaron la cara tuya. Yo digo, no puede ser. Te juro que estoy segura que fue. No, te juro que no. Bueno.